No, realmente no existe ninguna correlación, atendemos básicamente el tema de Guanajuato, que si bien es cierto hay un tema que se suscitó en el municipio de Silao hace un par de años y el más reciente fue hace algunos meses con un compañero periodista en Guanajuato capital, pero realmente en Guanajuato sí teníamos que tener atención, sí teníamos que tener un instrumento jurídico y es un tema que veníamos trabajando, hoy coinciden la situación de un tema que realmente estaba... ¿Pero qué tanto esta ley va a evitar que se den estos casos? Usted ya señaló dos casos en Guanajuato, uno de ellos muy grave porque le avienta el vehículo a un compañero y es un arma mortal, ¿qué tanto va a evitar que se den este tipo de casos? Debe de plantearse, de hecho tenemos precisamente hoy en día una figura de evaluación legislativa para que revisemos de manera puntual, no solamente la ley de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sino cualquier ley, cualquier ley que podamos aprobar como diputados, veamos si realmente está funcionando y si está realmente funcionando con una eficiencia y si no, igual, le entramos a reformar los temas que tengamos que reformar. Es una primera ley que va a proteger en Guanajuato a los medios de comunicación y a las personas defensoras de derechos humanos. ¿Aquí en Guanajuato cuántos casos tienen ustedes? ¿Por qué han tenido conocimiento? Bueno, hasta ahorita los únicos que te puedo decir de manera mediática y ante una denuncia son dos, digo, dos años para acá, sí, ante la Comisión de Derechos Humanos tengo entendido que hubo...